Hola queridos amigos, amigas, pues ya llegó el fin de esta votación, este proceso interno y debo reconocer que los resultados no me favorecen. Estamos aquí reconociendo, no se han terminado los cómputos, pero es difícil darle ya una vuelta a los resultados. Primero que nada, quiero decirles que a todo el equipo, a toda la gente que nos apoyó, que lo agradezco enorme y entrañablemente, lo hicimos de corazón, lo hicimos con una convicción de que era lo mejor y pues no siempre suceden las cosas, procesos que se avecinan, no solo de la gubernatura sino de las alcaldías. Yo pues obviamente estaré ya simplemente como colaborador externo desde el Senado, desde la posición que tengo, ya no como candidato, pero pues con el interés de que podamos avanzar y defender las ideas, las causas, seguir avanzando en la democracia. Muchas gracias a todas y a todos. Ahorita voy a reunirme con mi familia que me quiere apapachar mucho, porque me quieren mucho y pues Dios sabe por qué suceden las cosas. Yo creo que estoy muy orgulloso del deber cumplido y muy orgulloso de todo mi equipo, que es un equipo fregoncísimo. Ánimo, ánimo y a ver para adelante, porque hay que seguir haciendo mucho por este querido Chihuahua por este querido país. Les mando un gran, gran abrazo. Ánimo, voy a brindar.